El corazón destrozado y el rastro mojado Con tanta enchilada quisiera morirme Mentira, como era mentira, ahora saliendo Tan solo un camincho de niño, de niña Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió Él me mintió, era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su varía Él me mintió Y todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más, que lo amabas Mentira, como era mentira, los besos, las cosas Las fuerzas, cariños, que más es que me siga Y todo el amor que juraba, jamás hubo nada